¡Hey mi gente de YouTube! Gracias por llegar al canal JM Actualidades. Como siempre, tratando de traerte un contenido nuevo e innovador. Esperando que el diseño de esta antena que te vamos a proponer en el canal JM Actualidades pueda llenar las expectativas deseadas por nosotros. Como puedes ver, es un diseño elegante, hermoso, pero lo importante es que es una antena de largo alcance. Como puedes observar, compuesta por reflectores, directores y dipolo. Una antena super potente que te ayudará a mejorar la señal y la recepción en tu TV. Te invitamos a que conozca este diseño. Si es tan amable, te invitamos a que te suscriba a este canal y forme parte de esta familia. Como puedes ver, las partes principales de la antena son las siguientes. Un soporte o boom compuesta por 7 directores y los demás elementos que describimos en la pantalla como son tapones, tapas y tornillos. Un soporte tipo U que se coloca para instalar esta antena en un tubo fuera del hogar. Así como una parrilla reflectora compuesta de 6 reflectores, tapas cuadradas y redondas, así como una unión tipo Y con sus respectivos tornillos y tuercas. Y el tercer elemento y el más principal es el dipolo tipo delta para operar desde la frecuencia 470 hasta los 700 MHz, ofreciendo el 100% de su operatividad en los 580 MHz. Como has podido observar, esta antena tiene también base plástica, tornillo y una base plástica para los reflectores. Así que te invitamos a que conozcas este proyecto y si deseas conseguir las medidas, te invitamos a que visites la página web jmutilidades.com. Nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias. Hasta la vista. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!